Hola a todos, soy Marco Barba. Hoy en este nuevo vídeo voy a explicaros, para los que no conozcáis todavía mis Hakimas y mis ramales, cómo funcionan y por qué funcionan así. Yo estas Hakimas las diseñé sobre todo porque trabajando con las Hakimas convencionales tenía el problema, que supongo que habéis tenido la mayoría, que cuando utilizamos el ramal hacia un lado, vemos como toda la Hakima se retuerce y en muchas ocasiones llega incluso aquí hasta el ojo, llega a incrustarse en el ojo. Esto produce dos problemas, uno que podemos dañar físicamente el ojo del caballo y otro, tenemos un problema en la comunicación. Si yo abro el ramal hacia la izquierda es porque quiero que el caballo venga hacia la izquierda, pero cuando sucede esto, todo este problema de aquí ejerce una presión hacia la derecha, normalmente el caballo la quiere resolver yéndose hacia la derecha, escapando de este problema, de esta presión que tiene en un sitio tan delicado. ¿Qué sucede? Que hay una contradicción en el mensaje, mi ramal dice izquierda, pero como le llega al caballo a través de las herramientas que utilizamos es vete a la derecha, normalmente lo compensamos poniendo más presión todavía. El mismo de los de Hakimas no sucede eso, lo que sucede es que yo puedo mover el ramal libremente hacia la izquierda, hacia la derecha y la carrillera apenas se mueve de su sitio. Si yo tengo la carrillera de este lado, el ramal de este lado y en la carrillera no se produce ningún cambio, el mensaje es muy claro, la presión solo viene de este lado, con lo cual al ser tan fácil para comprender por el caballo, con muy poquita presión, muy poquito contacto, muy poquita señal en este lado exterior, puedo conseguir el mismo efecto. No tengo riesgo de lastimar el ojo del caballo y no tengo mensajes contradictorios. Otra herramienta que es muy importante tener en cuenta es el ramal. Cuando utilizamos un tipo de ramal no es por bonito ni por que sea más, no sé, que le quede mejor al caballo, lo que buscamos en un ramal son varias cosas. Primero, que tenga el grosor suficiente para que no queme en nuestras manos. No siempre trabajamos los caballos en un estado idílico, a veces vienen caballos que han aprendido a poner fuerza, con problemas, con resabios y muchas veces necesitamos una cuerda que sea agradable en la mano y que minimice las quemaduras. Por otro lado, la durabilidad, que esté construido de una manera que nos garantice que va a durar, aunque ande en el suelo por el barro, aunque los caballos lo pisen, aunque haya rozamientos y quemaduras en, por ejemplo, caballos que se escapan, que a lo mejor lo rozan contra una pared, o ese tipo de cosas, y sobre todo con caballos con problemas es donde más agradecemos tener un buen ramal. Luego, que tenga el cuerpo y la tensión suficiente para que aunque lo tiremos por el suelo nunca se haga un nudo y no se enrede. El problema, cuando utilizamos cuerdas demasiado blandas, que se enredan con mucha facilidad, es que lo que suele pasar justo en el momento que nos ponemos a desenredarla, perdemos la atención del caballo y muchas veces coincide que ese es el momento en el que menos tenemos que perder la atención. Llegamos tarde, a lo mejor a corregir o a decirle cualquier cosa. Y por último, una función muy importante, un aspecto muy importante a tener en cuenta, por ejemplo, por lo menos yo en mis ramales lo tengo en cuenta, es que tengan la longitud suficiente para hacer un buen trabajo en el exterior, en el campo, y que el mismo ramal me deje construir una rienda cerrada y una tercera rienda, porque con los caballos que trabajas con problemas o con los potros en esas fases es muy importante que muchas veces alternemos el trabajo a pie con el trabajo montado y de esta manera me permite llevar un ramal en la mano con el que puedes hacer pequeños trabajos a pie y luego montar y llevar, tener también una rienda. Este ramal se puede colocar en el cinturón de esta manera, por ejemplo, te deja las manos libres y en cualquier momento tienes cualquier problema tienes el caballo a mano enseguida, te puedes montar, usar las riendas, bajarte y es una herramienta muy útil, además de que cuando trabajamos en movimiento, en círculos con esta longitud de ramal sí que podemos trabajar los galopes con los ramales muy cortitos, menos de 4 metros, prácticamente los galopes no se pueden trabajar y sabéis, los que me conocéis, que el galope es una parte importante de la lectura de un caballo sobre todo en la preparación y cuando trabajamos para solucionar problemas pues estas son mis herramientas y me olvidaba comentaros la cola, esta cola, los ramales llevan una cola cortita y una cola larga esta cola larga, lo que produce un silbido, un ruido cuando la agitamos que puede estimular al caballo a moverse o te puede ayudar a desensibilizarlo puede cumplir esas dos funciones dependiendo de cómo lo utilicemos espero que os guste, que os sirva y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!